¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada. Para suscribirte solo tienes que hacer click aquí nomasito en este botoncito si me estás viendo por computadora. Pero si me estás viendo por el celular solo tienes que hacer scroll un poquititito para encontrar al botoncito que es rojo que dice subscribe y hacer click en ese botón. Este video va a ser una reseña sobre esta maquinita que se llama un scalp massaging shampoo brush que es básicamente un masajeador del cuero cabido que puedes usar en la ducha. Te parece un poco raro ¿no? Como fuera del mundo. También viene en color morado pero yo sé que hay de otros tipos de colores y también viene con estas cerdas de goma que le ayuda con una limpieza profunda en tu cuero cabido. Pero estas cerdas no duelen para nada, son bien bien suaves. También viene con este botoncito que cuando lo aprietas se pone a vibrar que claro le ayuda aún más con la limpieza y claro con el masaje. Y cuando lo aprietas de nuevo se apaga. También viene con esta manija que te ayuda a agarrar la máquina con un poco más de aseguridad cuando la estás usando en la duchada, cuando está mojado, que no te cae de la mano. Y tiene estos tres puntos con las palabras lock y open y cuando alineas los puntos con la palabra lock está trancado y no lo puedes abrir y claro cuando lo pones con la palabra open se abre. Esta máquina si requiere solamente una batería de AA y solamente tienes que desenroscar el tornillo, poner la batería y atornillar el tornillo. Ahora esta parte que tiene la cerdas si se puede limpiar porque piénsalo, lo estás usando con un shampoo o con un acondicionador como sea y el residuo de ese producto se va colectando aquí adentro. Así que es muy importante que lo abres y lo enjuagas con un poquito de agua y ya estuvo. Es bien fácil de usar. Cuando yo me lavo el cabello usando un shampoo o el método de co-wash básicamente lo que hago es agarro una sección y claro asegurándome que la máquina está prendida me pongo a hacer mociones circulares alrededor de la sección donde agarre así nomás y claro en medio de la sección también y ya estuvo todo alrededor de la cabeza. Este masajeador de cuero cabido es una de las mejores que vas a encontrar por la razón en que te da una limpieza más profundo y un masaje más profundo mejor que tus propios dedos. Y como les dije estas cerdas son bien suaves, no duelen para nada, son de goma y cuando yo lo uso, lo uso en mociones circulares sin apretar tanto porque en apretar mucho se puede raspar al cuero cabido y eso le puede dañar mucho a tu cuero cabido y también le puede jalar a tu cabido y no queremos nada de eso. Así que bien suavecito y te aseguro que te va a dar una limpieza bien profunda. Ahora a mi me gusta usar el método de co-wash cuando me lavo el cabello y eso es básicamente un método donde te laves el cabello con acondicionador en vez de shampoo. En hacer el método de co-wash, aunque mi cabello está limpio, no va a ser tan limpio como en hacer una limpieza profunda usando un shampoo con sulfatos o un tipo de shampoo de clarificar a mi cabello. Por eso es que me encanta usar el scalp massaging shampoo brush porque con las cerdas y las mociones circulares y con la vibración le ayuda más a levantar a las células muertas de la piel, a la acumulación de producto y cualquier otro sucio del cuero cabido para darle una limpieza más profunda. Ya la he incorporado en mi rutina de lavar mi cabello. Cada vez que me lavo el cabello tengo que usar esta cosa porque es increíble. Lo que no es tan increíble es el precio. Esta cosa cuesta 40 dólares. Yo sé que eso es mucho dinero pero honestamente vale la pena porque no vas a encontrar a otra máquina que te va a dar una limpieza profunda como te da esta. No vas a encontrar a otra máquina que te va a dar un masaje así como esta. Y ya sabemos que para un cabello más largo eso empieza con un buen masaje en tu cuero cabido. Así que esto es perfecto para eso. Si quieres un cabello más largo, si quieres un cabello más saludable eso empieza con tu cuero cabido. Así que cómprate esta máquina. Yo sé que 40 dólares es mucho dinero. Por eso es que tengo un código de descuento. Si usas el código RISA50 te va a dar un descuento de 50% y este Scout Massaging Shampoo Brush solo te va a costar 20 dólares. Te voy a dejar el enlace en la caja de descripción abajo donde puedes encontrar y comprar este shampoo brush. Y no olvides, RISA50 te va a dar un descuento de 50%. Así que solo te va a costar 20 dólares. Si ya tienes un Scout Massaging Shampoo Brush por favor déjanos saber en un comentario abajo como te gusta. Y si te gustó este video por favor dale dedito arriba. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Especialmente si lo quieren ver en español. Ya que este canal es bilingüe y yo creo que eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. En este video voy a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el acondicionador profundo. ¿Qué es? ¿Por qué es tan necesario si tienes el cabello rizado? Así que si es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.